Hola amigos y amigas, es un gran gusto saludarles, gracias por permitirme llegar hasta ustedes por todos los canales, los soportes y las plataformas tecnológicas de TVX. Yo soy Leonel Herrera, soy periodista, comunicador, activista en algunos movimientos ciudadanos también y voy a estar aquí compartiendo algunas ideas, algunas perspectivas sobre diversos temas de la Agenda Ciudadana los días viernes, así que les espero a todos y a todas. Hola, quiero en primer lugar agradecer profundamente a TVX por abrir este espacio, a mi me parece que lo que está haciendo TVX como medio de comunicación plural, alternativo, con abrir espacios para las voces ciudadanas, es un acto que contribuye a pluralizar el debate público, a hacer una agenda pública más incluyente, con una esfera pública con más voces y esto contribuye significativamente a democratizar el aspecto deliberativo que tiene la democracia. La democracia no solo tiene que ver con elecciones libres, con participación política de la gente, con respeto a los derechos políticos, la libertad de expresión, sino que también tiene que ver con la posibilidad de que los diferentes actores, sectores de la sociedad puedan participar en igualdad de condiciones en la construcción de lo público, en el debate de los grandes temas de interés nacional. Entonces, este componente deliberativo de la democracia, para poderlo transparentar, es necesario impulsar iniciativas relacionadas con la democratización de las comunicaciones. Y la democratización de las comunicaciones tiene que ver al menos con tres cosas. En primer lugar, tiene que ver con la democratización del sistema mediático, es decir, se trata de que exista una diversidad y pluralidad de medios de comunicación en el sector privado, en el sector público, en el sector comunitario, que haya diferentes espacios que se conviertan en diferentes posibilidades de expresión. Cuando hay esquemas mediáticos concentrados en pocas manos, bajo el control de grupos monopólicos, oligopólicos, o bajo el control del Estado, entonces el componente este del modelo mediático comunicacional tiene problemas. Entonces, se trata de que exista una diversidad de medios en el sistema comunicacional. Lo segundo, democratizar la comunicación también tiene que ver con que la agenda pública, la agenda informativa, la agenda de los grandes temas de opinión, sea incluyente. Que haya diversidad de perspectivas, de miradas, de opiniones, diversidad de contenidos. Y tercero, tiene que ver con que haya una pluralidad de actores, de participantes en el debate público. Y aquí es donde me parece que TVX hace una contribución importante al darnos la posibilidad de expresión a diferentes sectores, a diferentes referentes de la sociedad. Dicho esto, esta valoración sobre el aporte que significa para la democracia, para la libertad de expresión, para la democracia deliberativa, abrir estos espacios, paso directamente a plantear algunos comentarios, algunas críticas, algunas propuestas en relación a un tema que es de primera importancia en este momento. y se trata de la amenaza, del peligro de la privatización del agua. Entonces, quiero comenzar diciendo que esto de la privatización del agua es un debate creciente. Es decir, que a pesar de la retractación pública que han tenido algunos de los promotores de la privatización del agua, el rechazo ciudadano no se ha desmontado. Quizás algunos pensaron que con levantar la mano en una comisión parlamentaria diciendo que no iban a privatizar el agua, o con decir públicamente que no se trata de privatizar el agua, la gente ya no iba a protestar, que la gente iba a decir, bueno, menos mal, ya no hay peligro de privatizar el agua. Yo creo que no, la gente no ha creído ese discurso. Por eso, más adelantito podemos comentar por qué la gente no les cree a los privatizadores del agua cuando dicen que no van a privatizar el agua. Hay un historial, todo un historial de engaño y de mentira alrededor de este tema. En muchos casos se dijo que no se trataba de privatización, pero en la práctica resultó siéndolo. Entonces, a pesar de esto, hay una creciente movilización. Yo creo que no ha habido un solo día en las últimas tres semanas en que no se haya desarrollado alguna movilización, alguna asamblea, algún foro público, alguna rueda de prensa, alguna reunión informativa en diferentes lugares del país sobre este tema. Lo segundo que comento es que, prueba de que este es un debate creciente, esta semana hemos tenido algunos acontecimientos relacionados con esta temática que han generado mucha discusión, ¿verdad? En el orden cronológico, el día lunes, tuvimos conocimiento del daño a una tubería madre de anda que ha mantenido con un servicio irregular de agua a la ciudad de San Salvador y sus alrededores y afectando el derecho de acceso al agua a más o menos un millón de pobladores y pobladoras de la capital salvadoreña de San Salvador y parte de la libertad. Y se han planteado ahí diferentes teorías, ¿verdad? Se habla de una falla técnica, que habría sido un accidente que propició el daño de esta tubería. La segunda versión es que pudo ser un acto vandálico de esta gente que roba algunos materiales de alguna infraestructura pública. Y la tercera, más audaz y más aventurada, es la que plantea que se pudo tratar de algún sabotaje, es decir, de alguna acción política orientada a tratar de mostrar a ANDA como ineficiente, de mostrar a la empresa pública del agua como ineficiente, para justificar el discurso privatizador. Entonces, algunos sospechan que podría tratarse de un acto político en que estarían detrás quienes promueven de manera expresa o de manera velada la privatización del agua. Hay una demanda en la fiscalía, esperemos que se aclare qué es lo que ha sucedido ahí. El día miércoles, el candidato presidencial de ARENA, el empresario Carlos Callejas, llegó a la Asamblea Legislativa. Fue recibido por diputados de su partido y diputados del PCN y del PDC, principales aliados de ARENA en la Asamblea, proponiendo que se apruebe una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución, que garantice el agua como derecho y que establezca la responsabilidad única del Estado en su regulación, en el control, en el acceso, en todo lo que tiene que ver con el agua. Llama la atención este acto, este guión desarrollado por ARENA y su candidato presidencial e inmediatamente surgen algunas preguntas. La primera pregunta que surge es, bueno, si ARENA está de acuerdo con que se reconozca en la Constitución el agua como derecho y que se garantice la responsabilidad del Estado en la gestión del vital líquido, ¿por qué no ratificaron la propuesta de reforma constitucional que las organizaciones del Foro del Agua presentaron en el año 2006 y que han presentado reiteradamente en las tres legislaturas anteriores? Entonces ARENA tuvo tres legislaturas para haber aprobado y ratificado esa reforma constitucional que básicamente es la misma. La que presentó el Foro del Agua y la que está presentando ahora ARENA más o menos está planteada en términos similares. Entonces llama la atención por qué ahora ARENA lo hace y por qué no lo hizo antes, ¿verdad? Y la otra pregunta que surge es, si están planteando que se reconozca en la Constitución la obligación única, únicamente del Estado de garantizar la gestión del agua, ¿por qué no retiran de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático el proyecto de ley donde se le da participación a la empresa privada, en concreto a la ANEP como gremial empresarial, de tener presencia y control del ente rector de las políticas públicas? Entonces no es consecuente llevar una reforma constitucional que plantee la responsabilidad del Estado en la gestión del agua con mantener una propuesta de institucionalidad rectora de los bienes hídricos, de las políticas hídricas, que estaría controlada por la empresa privada. Entonces, la falta de respuestas a estas preguntas nos hace pensar que se trata de un acto propagandístico del partido ARENA, un acto de propaganda barata que busca deslindarse del proyecto privatizador del agua, que busca quitarse el mote de privatizador del agua, que busca desmontar la movilización ciudadana, y que en realidad detrás está la intencionalidad siempre de crear un ente rector de las políticas hídricas controlado por la empresa privada y de esa manera orientar las políticas del agua a garantizar prioritariamente el agua para los negocios de cañeros, de industriales y de todas las empresas que quieren hacer negocio con el agua, en detrimento de la necesidad de garantizar prioritariamente el agua para el consumo de la población. Entonces, se trata de un acto propagandístico, evidencia mucha hipocresía, mucho cinismo, de parte del partido ARENA y de su candidato presencial. Y el día jueves, ayer, el tercer hecho de la semana, tiene que ver con las sendas, movilizaciones ciudadanas que se realizaron exigiendo la aprobación de una ley de agua que establezca un ente público, totalmente público, para administrar las políticas del agua. La Universidad de El Salvador, que vemos con mucha expectativa, que la universidad está, después de muchos años de estar quieta, de estar pasiva frente a lo que pasa en la realidad, ahora se está movilizando. Y la otra, manifestación organizada por la Alianza contra la Privatización del Agua, que aglutina a decenas, centenas de organizaciones populares, de organizaciones comunitarias, de organizaciones religiosas, de instancias académicas, que están por el derecho al agua y por la gestión pública del agua. Quiero retomar algo ahora que mencioné antes. ¿Por qué no es creíble el discurso de la derecha cuando dice que no quiere privatizar el agua? Sencillamente, amigos y amigas, porque hay toda una historia de engaño, de mentira, de hacerle trampa a la gente con el tema de la privatización. Hagamos brevemente un poco de memoria. Cuando se privatizaron los bancos en el gobierno de Alfredo Cristiani, el primer gobierno de arena que impulsó el primer programa neoliberal, le llamaron de ajuste estructural y estabilización económica, privatizaron el comercio exterior, privatizaron varias cosas y privatizaron la banca. Y el argumento para privatizar la banca era que había que sanear la banca, era un proceso de saneamiento de la banca para que fuera más eficiente. ¿Verdad? Resulta que en las administraciones de la democracia cristiana, decían ellos, hubo una mala administración de la banca pública y hay que sanearla para que sea eficiente. Mentira. Usaron recursos públicos para sanear los bancos y después los vendieron. Y un grupito de empresarios oligarcas en este país se repartieron los bancos como repartirse aguacates. El propio Alfredo Cristiani, siendo presidente de la república, se quedó con uno de esos bancos, con el Banco Cuscatlán. Claro, después lo vendieron a la banca transnacional y esa es una historia ya conocida, ¿verdad? Cuando fue la privatización de las pensiones en el gobierno de Armando Calderón Sol. El gobierno de Armando Calderón Sol fue el gobierno de Arena que más privatizó. Privatizó la distribución y parte de la generación eléctrica, privatizó las telecomunicaciones y privatizó, entre otras cosas, las pensiones. Entonces, para imponer todo este paquete de privatizaciones, no la llamaron privatizaciones, la llamaron proceso de modernización del Estado, que había que hacer más eficiente el Estado y que eso iba a redundar en mayores beneficios para la gente. Mentira. Ya sabemos lo que pasó. Con la privatización de las pensiones se generó el enorme problema del déficit fiscal que ahora tenemos, el gran problema con las cuentas públicas, la deuda impagable previsional que se generó con la privatización de las pensiones. Y en el gobierno de Francisco Flores, para poner otro ejemplo, de engaño y de mentira, por lo que ahora la gente no cree, es la dolarización. La dolarización en el gobierno de Francisco Flores se vendió como bimonetarismo. Dijeron que iban a haber colones y que iban a haber dólares. Y le decían a la gente, si usted quiere colones, tendrá colones, y si quiere dólares, va a tener dólares. Mentira. En un par de meses, el Banco Central de Reserva había retirado todos los colones y la economía estaba totalmente dolarizada. Desapareció la política monetaria del país, además del coste de la elevación de los precios con la conversión del colón al dólar. La ley de la dolarización se vendió con el nombre tan poco sospechoso, tan inofensivo, de ley de integración monetaria. Resultó siendo dolarización. Los promotores, los arquitectos de la dolarización, después se jactaron. Gente como Miguel Acayo, como Manuel Enrique Hines, gente de Fusades, después se jactaron que la dolarización había sido el secreto mejor guardado. A mucha de esta gente ahora se le ve rasgándose las vestiduras por la transparencia, por la rendición de cuentas, pero en aquel momento se jactaron de que la dolarización había sido el secreto mejor guardado. Entonces, la privatización del agua es una privatización encubierta. En la propuesta de ley integral de agua, que así se llama la propuesta presentada por la ANEP y que a la Asamblea Legislativa la llevó el diputado Johnny Roy, un diputado que se supo vender como que era un liberal dentro del partido Arena, pero digamos, en este tema, Johnny Roy, representante de Cañeros y de otra gente que esté interesada en el agua, llevaron esta ley. Esta ley no dice claramente que se va a privatizar el agua, no dice que se va a vender ANDA, que ANDA se va a convertir en una empresa privada. La trampa está en crear una institución rectora de las políticas hídricas con dominio y con control de la empresa privada y desde ahí orientar las políticas más hacia el logro de objetivos empresariales que en garantizarle a la gente su derecho irrenunciable a tener agua suficiente y de calidad. Entonces se trata de una privatización encubierta, así como hubo muchas. El caso de la GEO en el famoso caso de corrupción Selenel, en el contrato con la ENEL no pusieron que la GEO iba a ser vendida a la transnacional italiana, sino que le ponen en una letra chiquita que gradualmente la GEO iba a irle trasladando acciones a la ENEL hasta que finalmente la empresa italiana tuviera el control de esa empresa pública que es estratégica para el país. Entonces, lo del agua también, como en Selenel, es una privatización encubierta. Por eso es que para terminar, amigos y amigas, gracias por haberse mantenido hasta acá. ¿Qué hacer? Es siempre la pregunta fundamental. A mí me parece que en esto de la lucha contra la privatización del agua, el qué hacer es sencillo. Yo creo que todas las personas, todos los sectores del país, tenemos que pronunciarnos contra la privatización, no creernos, no caer en la trampa de jugaditas propagandísticas como lo que hizo Calleja llevando la propuesta de reforma constitucional o como lo que hicieron los diputados de derecha en la comisión de levantar la mano diciendo que no va a privatizar el agua. No, no creer en eso y seguir con una postura de no a la privatización del agua y de respaldo decidido, firme, con movilización hacia la propuesta de ley que plantean la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Universidad Centroamericana, la UCA y diversas organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, académicas aglutinadas en el Foro del Agua y en la Alianza contra la Privatización del Agua. Esa propuesta de ley plantea el agua como un derecho, plantea un ente rector de las políticas del agua totalmente público por el Estado, el Estado se supone que nos representa a todos, por eso debe tener el control de la institucionalidad del agua y también establece mecanismos para la participación social en la gestión del vital líquido y en la protección de los bienes hídricos. Muchísimas gracias por estar en esta conversación. Vamos a estar todos los viernes y pueden sintonizar este programa a través de las diferentes plataformas, redes sociales de TVX. Muchísimas gracias.